Cibanco presenta Mercados en perspectiva Es un gusto saludarte, Juan Musi, en este martes. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querido Pedro, ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues, tenemos una semana bastante movidita en cuestiones de información. Déjame contarte brevemente que hoy y mañana se sostiene la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. No es sorpresivo, ni estamos esperando ninguna, digamos que ningún hecho distinto a que simplemente no se suba la tasa de interés. Eso es lo que el mercado anticipa, y creo que está prácticamente descontado, y así va a suceder. Lo importante y lo interesante va a ser mañana, cuando salga la decisión de política monetaria, a la una de la tarde, escuchar a Jerome Powell, el gerente general de la Reserva Federal, pues hablar de qué va a ser la política monetaria hacia adelante. Sin duda va a ser la parte más importante. Hoy en la tarde vamos a conocer también el resultado de la votación del parlamento, el desastre del Brexit, ¿Qué va a pasar? Se salen a la mala, se quedan un poco más, se extienden el plazo, hacen un nuevo referéndum, pues la moneda está en el aire, ¿No? Una moneda de cuatro caras, este, un un tema pues que todavía también está, yo creo que lejos de resolverse, y bueno, soy de nuevo, el parlamento vuelve a votar. También comentarte que se van a dar a conocer reportes de empresas importantísimas, hoy el de Apple, esta misma semana también Facebook y también Amazon, son empresas ya emblemáticas, que pueden ayudar mucho a determinar el rumbo de los mercados bursátiles, creo que los reportes navideños pueden ayudar a Amazon, Apple ya anticipaba que no va a tener un muy buen reporte, y ojalá Facebook sorprenda para bien, y también vamos a conocer el dato del empleo, cuántos empleos se crearon en Estados Unidos el viernes, y el ISM manufacturero, que es un indicador adelantado de manufacturas, es decir, se encuestan a gerentes de plantas y manufacturas, para ver cómo están sus pedidos, sus inventarios, sus órdenes futuras, y pues es un pulso y un termómetro también muy bueno de la economía, entonces, como ves, mi querido Pedro, bastante, bastante información para comentar en la semana. Y ayer se dio a conocer la información de, si mal no recuerdo, Caterpillar, ¿No? Que esto afectó un poco a las bolsas en Estados Unidos y en México. Sí, ahora que lo comentas, fíjate que el han reportado apenas el veintitrés por ciento de las empresas que cotizan en la bolsa, apenas va el veintitrés por ciento, y de ese veintitrés por ciento, el setenta y cinco por ciento ha reportado mejor a lo esperado, pero cuando nombres muy importantes como Caterpillar no reporta en línea con lo que el mercado esperaba, te puede contaminar y que incluso la temporada de reportes pues vaya mayoritariamente bien, pero tiene razón, mi querido Pedro, ayer lo que más ruido hizo en el mercado fue un mal reporte de Caterpillar y un mal reporte de esta empresa que hace procesadores para teléfonos inteligentes que se llama Envidia, este, y bueno, pues, no, 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 no ayudaron ayer y por eso los los digamos que los resultados negativos en la jornada de ayer propulsados por Caterpillar precisamente. Y este aumento, aunque ligero, en el dólar, Juan, se debe a que al avance en las negociaciones entre China y Estados Unidos, ¿a qué se debe? Yo te diría que en ese tema falta ver, mira, estaba el mercado muy optimista pensando que China y Estados Unidos no iban a una guerra comercial y el viernes de la semana pasada el secretario del comercio, el señor Wilbur Ross, hizo una declaración textual diciendo estamos todavía a millas de llegar a un acuerdo, a bastantes millas de llegar a un acuerdo. Le quitó algo de de optimismo que había en el mercado, te digo, en torno a esas negociaciones, y el veintinueve y treinta, precisamente, se reúnen otra vez un equipo de chinos encabezados por el vicepremier chino, y por, en el caso de Estados Unidos, pusieron a Robert Lighthizer, que fue el mismo que estuvo negociando con nosotros el T-MEC, veintinueve y treinta en Washington, D.C. Ojalá y haya avances, y ojalá salga información positiva al respecto, mi mi querido Pedro, pero yo te diría que el dólar está bastante errático, y la fortaleza que vemos del peso, la estabilidad que se ve en torno a los dieciocho, noventa, diecinueve, diez, por identificar ese rango, tiene más que ver con una debilidad generalizada del dólar, y con un rebote en los precios del petróleo, y además también nos ayuda, hay que decirlo, que tenemos tasas de interés muy atractivas. Ayer yo veía las cifras, hemos recibido de inversión extranjera para invertir en CETES y en bonos más de dos mil millones de dólares en los últimos veinte días, ¿no? Pues bueno, esto también contribuye y ayuda a la apreciación de nuestra moneda. Y pues la tasa de interés en ocho veinticinco y la tasa real pues son muy atractivos para los inversionistas. Juan, te agradecemos mucho tu tiempo. Eso que acabas de decir es la biblia, si la inflación allá es del dos y el rendimiento es del dos, casi no hay rendimiento, si la inflación acá es del cuatro y el rendimiento es del ocho veinticinco, la tasa real puede ser de hasta cuatro puntos. Así es, mi querido Pedro, buen día. Igualmente, gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía Twitter, arroba sí somos a Muzi.